Hace una semana aproximadamente se reunieron en Azul un encuentro que han nucleado creo que más de 100 profesionales, si no recuerdo mal. ¿Cuáles fueron las puntas, qué fue lo principal que se habló en ese lugar? Mirá, fue un encuentro histórico, un encuentro histórico en una ciudad central de la provincia de Buenos Aires, al menos yo que tengo bastantes años en estas LIDES, nunca vi esa representación, aproximadamente entre 130 y 150 colegas reunidos que representaban a unos 60, entre 60 y 70 ciudades de la provincia de Buenos Aires, reunidos con el objetivo de acelerar la sanción de un colegio propio, que es una necesidad no sólo de los ingenieros agrónomos, sino de toda la comunidad o del sector agropecuario. Nosotros seguimos adelante y hubo la conformación de una comisión para que maneje este tema de la red, porque todas las asociaciones nos estamos manejando en red con este sistema muy moderno de manejo informático. Sí, de Rayamba, te estás refiriendo a Rayamba. De la Rayaba, sí, de la Rayaba, sí. Bueno, y este tema que tiene una relación en toda la provincia, que estamos llegando desde Carmen de Patagones hasta Colón, Arenales, hasta Villegas, o sea, ocupamos el territorio de toda la provincia. ¿Cómo no hay un colegio de ingenieros agrónomos en la provincia de Buenos Aires? Siendo la importancia que tiene esta provincia justamente la producción agropecuaria, y siendo también que en el resto de las provincias sí hay colegios de ingenieros. Es realmente, en un punto es inexplicable. Es fácil de explicar, es la desedad de este colegio que no nos deja ir. Hace 20 años quisimos irnos, nos lo prohibió, y bueno, ahora está haciendo lo imposible para que no nos vayamos y formemos nuestro propio colegio como queremos. No tenemos ningún punto en contacto con el resto de las ingenierías. Claro, uno ve el consejo directivo de CIPBA, el colegio que nos estamos refiriendo, y primero que no hay ningún agrónomo, digamos, en los puestos decisivos. Hay una comisión de ingeniería agronómica, si no recuerdo mal, pero no tiene peso en lo que es la vida institucional del CIPBA, y para representar la actividad. Están como fuera del radar. Te cuento un ejemplo. Hace poco tuvimos una reunión, porque el proyecto se encuentra en la comisión de legislación general del Senado, y hubo una reunión donde hubo un careo entre el colegio y nosotros, y en representación de los ingenieros agrónomos fue el ingeniero civil Jauregui, que es secretario del colegio. A ver si te entendí bien, un ingeniero civil. Un ingeniero civil. Contanos, Edgar, bueno, como decíamos al principio, el proyecto ya tiene media sanción en la Cámara Baja, pasó a senadores. Hoy día, ¿en qué fase se encuentra? ¿Cómo está? Está en la comisión de legislación general, en el Senado fue enviado a dos comisiones, una de legislación general y la otra, la de asuntos constitucionales y acuerdos. Primero tiene que pasar legislación general, para lo cual ya existen casi la mayoría de los votos. Lamentablemente, ayer hubo una reunión, pero bueno, justo el bloque del PRO no dio este quórum, por lo tanto no se pudo votar. Pero bueno, esperemos que dentro de 15 días se pueda votar, y a partir de ahí pasará la otra comisión, o puede subir a la sesión del Senado y ser tratada sobre tabla. Me quedé con algo que me comentaste recién, que el bloque del PRO no dio quórum para esta reunión. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Hubo algún problema? No lo sabemos, porque a título personal, los cuatro senadores que no bajaron a esta reunión, nos habían dicho que aprobaban y estaban de acuerdo totalmente con el proyecto. Sobre todo por eso nos sorprendió, digamos, esta actitud. Posiblemente vamos a entender que hayan tenido algún compromiso ineludible. Pero bueno, en 15 días tienen la oportunidad de dar su voto positivo nuevamente. Perfecto. Y esto, bueno, Agarro, ¿cómo sigue? En 15 días debería ser aprobado en legislación general. Si todo va bien, podría ser subido a la sesión del Senado, y ahí ser aprobado sobre tabla con los dos tercios, o bien seguiría su curso e iría a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.